Hola, ¿Qué tal amigos? Yo soy Logan Jiménez de La Voz Sin Censura y esto es una entrega más de lo que está haciendo el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Santo Domingo República Dominicana. Aquí podemos visualizar el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, el Ayuntamiento que está dirigiendo Manuel Jiménez. Miren aquí, ellos envían a sus brigadas a recoger la basura, pero lo están haciendo de la manera incorrecta. Miren aquí, ellos están subiendo los camiones de basura en las aceras en plena violación de la ley 6317 que prohíbe que los camiones, vehículos de motor, vehículos de cualquier tipo se suban en las aceras. Las aceras son para los peatones, pero el Ayuntamiento está en plena violación de la ley 6317. O sea que todos los que tienen vehículos, carros, camionetas, pueden subirse en las aceras. Miren aquí, constantemente los camiones, por más veces que le hemos dicho que no deben de subirse en las aceras, ellos lo hacen de una manera agresiva, autoritaria, y no importa lo que ellos se le diga. Miren aquí, señores, no es que no recojan la basura, miren, se buscaron tanques de basura para que ellos puedan utilizarlo, porque la excusa era que se le hacía incómodo recoger la basura. Ya tienen los tanques de basura, ahora tienen los tanques, pero como quiera suben el camión de la basura encima de la acera. Miren aquí, señores, miren, un camión que pese tantas toneladas, subirlo en la acera provoca deterioro. Miren aquí, esta acera está rota, provocada por los camiones. Miren aquí. Miren aquí, nosotros estamos transmitiendo en vivo, para que ustedes vean, sin edición, en la voz sin censura, estamos transmitiendo en vivo. Ellos pueden seguir haciendo el trabajo, recogiendo la basura, pero no encima de la acera, porque la acera es para los peatones. Podemos visualizar, miren aquí, la grieta que está provocando subirse, subir el camión en la acera. Miren aquí, miren la grieta. Por más que se le dice a los camioneros que no suban los camiones en la acera, ellos como quiera le dan la gana de hacerlo. Miren toda la acera rota. En la ciudad de Juan Bosch no hay dolientes, porque se supone que hay unas cámaras del 911 y que esas cámaras tienen personas que están monitoreando todo lo que acontece en la ciudad de Juan Bosch. Y como quiera, ellos lo hacen. Podemos destacar que la Policía Nacional pasa por esta zona y no hace caso, no hace caso, señores. Miren aquí, la acera rota. Dentro de poco no tendremos acera por donde caminar, porque los camiones hacen lo que les da la gana aquí en la ciudad de Juan Bosch. Como si fuera un barrio normal de la capital de aquí de Santo Domingo. Como es un barrio, la ciudad de Juan Bosch no le duele a nadie. Esto es una clara, una clara violación de lo que hace el ayuntamiento de Santo Domingo Este. El nefasto ayuntamiento de Santo Domingo Este que dirige el fracasado alcalde Manuel Jiménez. Miren ahí. Él no tiene una brigada que le diga, no se suban a la acera. Tuvieron que ver las cámaras de la voz sin censura para que le diga a ellos, para que ellos notaran la presencia de la voz sin censura, para hacer su trabajo de la manera correcta. Lastimosamente. Esperamos, esperamos que algún día aquí en la ciudad de Juan Bosch, exista alguien que pueda llamarle la atención a este nefasto ayuntamiento, a este ayuntamiento que lo que ha hecho es arruinar el municipio de Santo Domingo Este. ¿Cómo es posible, cómo es posible que el ayuntamiento esté violando la ley? La ley 63.17 que prohíbe. ¿Dónde está la DGCEP? ¿La DGCEP dónde está? ¿Será que la DGCEP lo único que se enfoca es en los motoristas, en los vehículos privados? ¿Se enfocan en cosas triviales? Porque lo único que le interesa a la DGCEP es poner infracciones, levantar infracciones de tránsito. Pero esto es una gran infracción, que es subir un camión de la basura en una acera. Primero, era que no había tanques. Se le buscaron los tanques para que ellos se desplazaran y vertieran los tanques en la basura. Esa era la excusa, que no era posible. Se le buscó los tanques. Ahora, ¿cuál es la excusa? Ya tienen los tanques y como quieran siguen subiendo los camiones. En las aceras. Bueno, no sé lo que vamos a hacer. No sé lo que vamos a hacer. Pero el ayuntamiento, la gestión que encabeza Manuel Jiménez ha sido un gran fracaso. Los directores de Ornato, los directores que tienen que ver con supervisión, los inspectores. Ninguno funcionan realmente. Y aquí en la ciudad de Juan Bosch, a lo mejor la policía cuando viene por aquí no le importa tampoco eso. O sea que las cámaras de videovigilancia que ustedes ven aquí en la ciudad de Juan Bosch, tampoco a lo mejor no hay personas que estén monitoreando esas cámaras. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar que las aceras se sigan destruyendo. Tendremos que lanzarnos a las calles en señal de protestas para que nuestra ciudad, Juan Bosch, no sea destruida por el propio ayuntamiento. Por ejemplo, cabe destacar que el ayuntamiento de Santo Domingo Este no fue quien hizo estas aceras. Estas aceras las hizo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en un acuerdo de fideicomiso, una alianza entre el Estado y el sector privado para construir estos proyectos habitacionales aquí en la ciudad de Juan Bosch. Lo único que se hace aquí por parte del ayuntamiento es el mal aseo urbano, que es la recogida de la basura, que lo hacen de una manera deficiente porque duran tres y cuatro semanas sin recoger. Tienen que verse los gusanos, tiene que verse la gran cantidad de moscas, insectos y un sinnúmero de cosas. Hay el hedor tan grande que provocan los vertederos aquí en Ciudad Juan Bosch. Realmente Ciudad Juan Bosch está sola, sola, porque cómo es posible que exista policías, militares, que exista cámara de videovigilancia y todavía los camiones de la basura se sigan subiendo en las aceras. ¿Dónde está la DGC aquí en Ciudad Juan Bosch? Bueno, yo soy Logan Jiménez y esto fue un reporte especial para La Voz Sin Censura. Muchísimas gracias.